Hola a todos, yo soy Natalia Ríos, soy Country Manager de Guadalajara en Colombia. Bienvenidos a la TAMP Money Series. Hola es una compañía de financiamiento que llegó a Colombia hace dos años, estamos de aniversario ahorita. Ya tenemos 400.000 usuarios en el país, estamos muy felices con los resultados que hemos tenido. El producto que estamos ofreciendo en este momento es una tarjeta débito Mastercard Internacional con un depósito bajo monto, o sea una cuenta, se hace un registro muy muy rápido y se les manda la tarjeta a la casa totalmente gratis, no tiene cuotas de manejo, no se cobra por girar desde Guadalajara a cualquier otro banco, no se les cobra nada por sacar de cualquier cajero automático del país, no se les cobra por sacar efectivo de cualquier Efecti y para depositar pueden hacerlo por Efecti o por PSE o por supuesto pues unir giro desde cualquier otro banco a través de ACH. Después también tenemos nuestra vertical de Guadalajara. Guadalajara es una vertical en donde tenemos datáfonos móviles y link de pago. Esto es para los emprendedores que nos estén viendo, que quieren poder llevar un poquito más allá a su negocio, pueden tener todos sus pagos a través de link de pago o datáfonos móviles y tenemos a nuestra empresa armada que se llama Empretienda. Por Empretienda pueden hacer su página web para que realmente puedan mandar a sus clientes y sea muchísimo más fácil la transacción. Y lo más importante de todo, toda la plata que está en Guadalajara es remunerada al 10% efectivo anual. No tenemos minibus y no tenemos ningún tipo de permanencia mínima tampoco. Tienen 10 mil pesos o tienen un millón de pesos. Si lo dejan un día o lo dejan todo el año, es el 10% efectivo anual para todos nuestros usuarios. En Guadalajara siempre decimos que la competencia nos eleva y creemos que en Colombia hay muchísimas propuestas para los colombianos. Entre más propuestas haya, realmente las personas que irán son los usuarios y por eso nos enorgullece mucho participar en este ecosistema tal robusto que hay en Colombia. Nosotros por nuestro lado creemos que algunas de las cosas fundamentales que podemos ofrecer es retiros gratis en todos los cajeros, giros gratis a cualquier cuenta en cualquier parte, digamos de Colombia, cualquier banco. Realmente la remuneración y la flexibilidad de la remuneración, nosotros creemos que las personas tienen que poder sacar su plata cuando lo necesiten, como lo necesiten. Entonces cualquier peso que esté metido en Wallab, ese ya está regularándose al 10%. Con nuestra vertical de Wallabies tenemos desembolsos inmediatos. Entonces, si una persona les hace un pago, porque si uno es un emprendedor, por supuesto uno sabe que uno está tratando de llegar al siguiente mes y realmente de cómo hacer rendir esa plata. Entonces, si uno hace una venta, esa venta le cae a Wallab inmediatamente y desde ese día empieza a remunerarse al 10%. Entonces, todas estas cosas y todos estos diseños de nuestro producto están hechos para que los usuarios realmente puedan controlar sus finanzas personales y tengan la posibilidad de empezar a ahorrar y empezar a tener todo ese conocimiento que necesitamos para no solo estar quincena a quincena, sino poder empezar a tener un colchoncito más para una inversión en el futuro o para un día difícil que uno no vaya a necesitar. Nuestra llegada a Colombia fue una experiencia muy positiva para nosotros. Empezamos a trabajar de la guanoma superintendencia financiera desde el principio y encontramos a un regulador conocedor del tema realmente referente a nivel regional que nos abrió las puertas a entender un tipo de entidad distinta. Nosotros fuimos la primera compañía de financiamiento digital que tuvo licencia en Colombia y con eso llegó la posibilidad de hablar con el regulador. Ellos crearon un grupo de autorizaciones para poder mirar estas nuevas estructuras de capital y cómo se podían acoplar a las metodologías para poder sacar una licencia en Colombia trabajamos muy de la mano de ellos y la verdad hemos tenido una experiencia muy, muy positiva con el regulador colombiano tanto que lo hemos llevado a otros reguladores como un caso de éxito para Guadalajara en general. Nosotros, por supuesto, no solo estamos en Colombia sino que también tenemos un banco en México y un banco en Argentina entonces tenemos experiencia a nivel regional. Y realmente desembarcar en el país ha sido una experiencia muy positiva no solo desde el punto de vista del regulador sino también desde el punto de vista de la competencia. ahorita una de las preguntas era sobre la competencia y precisamente nosotros siempre decimos que la competencia nos eleva pero también nos parece que en Colombia específicamente nos abrieron las puertas en un momento dado necesitábamos una cuenta específicamente todos los bancos grandes nos dijeron claro que sí, la podemos abrir, les ayudamos ¿cómo les podemos ayudar? hemos trabajado en la mano de ellos y hemos entrado al ecosistema de una manera muy colaborativa y eso nos ha dado muchísima, muchísima alegría de estar en un país de esa manera desde Guadalajara estamos muy emocionados con todo lo que viene en el año 2024 a nivel regional y por supuesto a nivel local nosotros tenemos una regla de oro en Guadalajara y es que no hablamos de lo no lanzado nos gusta que cuando anunciamos una cosa sea porque ya se pueden meter a la aplicación y ya lo pueden ver, lo pueden empezar a usar inmediatamente así han sido todos nuestros lanzamientos entonces no les puedo adelantar nada en ningún tipo de lanzamiento pero sí les puedo decir que estamos muy emocionados con todo lo que viene que creemos que en 2024 va a ser un año donde vamos a continuar creciendo vamos a continuar esa trayectoria que ya venimos durante los últimos dos años y por supuesto fortaleciendo un ecosistema nosotros siempre hemos tenido una propuesta de ser un ecosistema financiero no solo una cuenta sino un ecosistema financiero donde realmente la meta es que eventualmente las personas en el territorio colombiano puedan manejar sus finanzas desde una sola aplicación y que esa aplicación no sea Guadalajara entonces vamos a seguir robusteciéndolo y siempre oyendo a nuestros usuarios entonces todas las personas que son usuarios todas las personas que van a volverse usuarios estamos en redes sociales siempre nos estamos oyendo cuando les llega su tarjeta a la casa les llega con una carta y en la carta está el correo electrónico personal de Pierre Pablo Barbieri el fundador de Guadalajara él lee todos sus correos por favor cuéntenos qué quieren que hagan ellos qué necesita porque ahí en base a eso es que nosotros vamos haciendo nuestro roadmap de producto eso sí los invitados que conozcan OneLab se descarguen la aplicación en el App Store o en el Play Store se escribe U-A-L-A y ahí nos empiecen a conocer hagan su registro muy rápido pongan su dirección muy bien puesta para que les llegue su tarjeta a la casa y empiecen a transaccionar con nosotros que ahora están bien muchas veces es posible s Katherine y a ver que aquí en el saludo se envíe desocupazo para que la aplicación las cartas lo no se parece que no le olviden y est等